Usando el telescopio espacial Kepler de la NASA, los astrónomos han descubierto el primer planeta del tamaño de la Tierra y que orbita alrededor de una estrella en lo que se conoce como la zona habitable, que es la franja, como si fuera un anillo que se encuentra a la distancia propicia de la estrella para que las temperaturas permitan la existencia de agua líquida en la superficie del planeta. Por poner un ejemplo, en el caso de nuestro sistema solar, ese área empezaría en Venus y terminaría en Marte. El descubrimiento de este esoplaneta, que de momento se denomina Kepler-186f, confirma algo que se sospechaba, pero que había que demostrarlo, y es que los planetas del tamaño de la Tierra también existen en la zona habitable. En concreto, Kepler-186f cumple su año, es decir, orbita a su estrella una vez cada 130 días y recibe un tercio de la energía de su estrella que la Tierra recibe del Sol, lo que lo sitúa cerca del borde exterior de la zona habitable. Aunque el tamaño de Kepler-186f es conocido, su masa y composición todavía no lo son. Sin embargo, los astrónomos sugieren que se trata de un planeta rocoso. Este nuevo esoplaneta se encuentra a unos 500 años luz de la Tierra, en la constelación del Cisne, y no se encuentra solo. Con él orbitan otros cuatro planetas, que giran en torno a una estrella clasificada como una enana M o enana roja, un tipo de estrellas que constituyen el 70% de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Las enanas M son estrellas tan numerosas que, tal y como afirmó Elisa Quintana, científico investigador del Instituto SETI, las primeras señales de otras formas de vida en la galaxia bien pueden provenir de planetas que orbitan alrededor de una enana M. Las enanas Más 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 Más